Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de revisión de figuras de Clone Wars Volvimos otra vez con los de Clone Wars Ya hace tiempo que no subí, la última de hecho fue de Fox de la fase 2 Bueno, si no han visto ese video, chequenlo Y bueno, en este caso tenemos aquí la revisión del personaje Yo creo que el más característico de Clone Wars Que es el Capitán Rex, el comandante Yo creo que el comandante más importante de Clone Wars Y bueno, antes de ver las especificaciones de este Rex en su segunda fase El empaque Tenemos el empaque, aquí tenemos Star Wars dos secas La cara de Darmol, aquí tenemos la imagen del Capitán Rex Creo que es de la temporada 4, todavía ni siquiera es el día de las 5 cuando sacaron estas figuras Capitán Rex, aquí, bueno, tenemos aquí donde iba la tarjeta Aquí iba al lado y acá la base Y bueno chicos, yo le quito siempre Lo que es así con lo que sujeta la figura Para que se ve así, es que yo las cuelgo Muchos de ustedes creo que saben Y bueno, de hecho ahí se ve Y bueno, tenemos aquí de Clone Wars Bueno, tenemos aquí Star Wars de Clone Wars La imagen de Capitán Rex Y bueno, la descripción Si quieren leerla, pues aquí es el momento Ya La filiación que es la República Galáctica Lo cierto es un traidor Bueno, ya Bueno, aquí dice Bueno, las otras figuras para coleccionar Serían Chewbacca Obi-Wan, Kirobikis Bueno, Chewbacca viene a su revisión Obi-Wan también Y la secuera, ¿no? Y tampoco el boss El boss Esta me encantaría tenerlo Y bueno, eso sería todo por el empaque Lo dejamos aquí Estoy viendo si no se cae, pero En cuanto a accesorios Pues ya saben El Galactic Battle Game Esperemos con su La famosísima base Que a veces sale De este color A veces sale dorada Depende Algunas figuras Sin embargo Creo que en el mío salió dorada Pero bueno Puede variar Puede variar Todavía no Ay, casi se cae La cámara Tenemos aquí El famosísimo dado Y también Y por algunos El despreciado dado Porque, no sé A lo mejor no le gusta Y su tarjeta Que está muy bonita La tarjeta Me encantó este diseño Me gusta más que las otras tarjetas Bueno, o sea Me gustan las otras tarjetas Pero el diseño me gusta más de esta Porque aquí viene la foto Aquí tenemos Capitán Rex La Force Ability Bueno Habilidad de la Fuerza 5 Oh, es un día de no No es cierto Habilidad de batalla 13 Inteligencia No sé qué significa Mechanical Skills Así que bueno Liderazgo Pues va a tener mucho Y suerte Y bueno Esto sería Todo por El Galactic Battle Game Y los accesorios Personales De la figura Voy a decirlo de una forma Sería esta Este Como Metralladora De hecho se dispara Presiona este botón Y pasa Dispara De hecho me gusta más que este Que sea así Aquí Las otras versiones De que le tienes que mover aquí Porque si le mueves Pum Se te puede salir disparado Y pues lo pierdes Me pasó con un Droid de Croke Wars El droide de Cap Y bueno Tenemos aquí Las pistolas Blaster Creo que son las DC-17 Corríganme Que yo no Sé muy bien de los nombres Solamente me sé Del rifle Y de la carabina Pero no me sé De estas bien Creo que era la DC-17 Y pues trae dos Y pues obviamente Sus bolsillos En cuanto A los detalles Vean el casco Simplemente genial Muchas personas Prefieren este La versión 2013 Que por el detalle De la articulación Pero a mi me gustó más este Porque aparte tiene su base Su dados Su tarjeta Tiene buenos detalles De Suciedad Suciedad Para no decir Manchaduras Sucias Y bueno Este me gusta más Ah Trae su hoyito Para un jetpack Cualquier jetpack O algún backpack Que se pueda Que tenga esta especie De ranura Se me cansa El brazo Y Bueno Aquí las rayitas Estas que trae En su pecho De hecho La versión 2000 Esa las trae Pero las trae Como que Dura de ellas Y bueno Pues las piernas Aquí Tienen los detalles De sus victorias Este Capitán Rex Bueno Y la antenita Que no se baja Ni nada No se revuelve El casco Que es lo que Se puso triste Bueno no Bueno no triste Pero o sea Estuviera bueno Que se le quitara el casco Bueno este traje Ya saben De la temporada Cinco De la cinco De la cuatro A las seis Tuvo este traje Dirán No hay seis Vean Si tienen Netflix Saben de lo que hablo Bueno tenemos aquí Ay diámen Ya se va a acabar Hay que dormirme rápido La batería La batería Bueno aquí tenemos El comunicador Las pistolas Bueno ya las pistolas Ya no sé El comunicador Se ve bien Y esos serían Todos los detalles De la figura La articulación tiene Unión de bola en la cabeza Pero Limitada por esto Por la banda La bandita Esta de que De hecho Identifica un Bueno de hecho Que yo sepa Creo que este es un Arctrooper Bueno tiene Articulación de los hombros Doble articulación Doble articulación de los codos Cintura giratoria Piernas giratorias Y ya Nos tiene más articulación Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este review Voy a poner este Ya más este Review de Clone Wars Para que Vean Para que haya un poquito De todo así No nomás de las películas Y bueno chicos Espero que les haya gustado Por favor No olviden Darle like Suscribirse O comentar Me ayudaría bastante En este canal Y también Este Enseganme en mis redes sociales Para que estén Un poquito al tanto De todo lo que voy a ir subiendo Nos vemos en el próximo video Que la fuerza nos acompañe Sigan coleccionando Bye Bye